Fíjense nada más, mi querida familia, así el descaro, casi casi nos dicen que también mantenemos a las amantes de los magistrados y de los jueces, no, pues con razón chula de Maiz Prieto, ahí están, ahí de ahí no se quieren mover y andan incitando al ejército queriéndolos comprar para un golpe de estado. Fíjense nada más ustedes en manos de quién está la administración de justicia de nuestro país, por eso es importante el plan C que menciona el presidente, el que en el 2024 se impulsen cuadros que sean fieles al pueblo de México para que lleguen al Congreso el famoso relevo generacional, perfiles nuevos que no se dejen malear por gentuza que ha estado en el gobierno y que fieles a la convicción del López Obradorismo y del pueblo, voten a favor del plan C del presidente, pero sobre todo que se logre esa mayoría porque no va a haber de otra. A ver, y lo plantea López Obrador, hoy les quieren reducir 25 mil millones de pesos que no los va a dejar en la calle, no los va a dejar hambrientos, no los va a dejar con la tripa vacía todo el día, no les va a faltar nada, no les va a pasar nada. En promedio el sueldo en México es de 16 mil pesos y debemos de trabajar y mejorar porque ese sueldo aumente. Pero no me vengan a decir que se van a morir de hambre los que ganan 600 mil pesos porque apenas y alcanzan a salir de sus gastos. Porque eso, discúlpenme, pero sí es un insulto al pueblo de México cuando hay gente que vive con el salario mínimo y porque ellos sí pueden tener privilegios y porque no se puede repartir la riqueza para todos los mexicanos. ¿Por qué tenemos que tener un poder judicial gordo, obeso en temas de corrupción? No, mi querida familia, eso no lo podemos permitir. Pero ¿qué más dijo el presidente Andrés Manuel? Vamos a escuchar. Con los votos de una mayoría calificada de dos terceras partes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por eso es muy importante la elección del año próximo, no sólo para elegir a la presidenta, al presidente, sino para elegir a legisladores propósitos. Acuérdense que se elige por tres cosas o se decide votar por tres propósitos o por tres razones. Por el candidato o candidata, esa es una. Por el partido, esa es la segunda. Hay quienes dicen no me gusta el candidato, pero yo soy de este partido. Hay quienes dicen no me gusta el partido, pero sí me gusta el candidato. Para mí lo más importante en estos tiempos es votar por el proyecto. O sea, es candidato, partido o proyecto. Yo creo que lo que se tiene que pensar es en votar por el proyecto y definir. ¿Quieres? Es como un plebiscito, como un referendo, una consulta. ¿Quieres que regresen los que estaban? ¿O quieres que continúe la transformación? Eso es. ¿Por qué? Por eso, si continúa la transformación, tiene que renovarse el Poder Judicial. Que no puede ser posible que le estén dando libertad a presuntos delincuentes. No puede ser posible que estén al servicio de los potentados. Esto que hizo, que está haciendo el ministro Aguilar. Pues bueno, ahí está el mensaje del presidente. La única forma, y veo que me lo ponen aquí en el superchat, Juncal, ¿qué podemos hacer contra estos mafiosos? Pues lo digo claro y firme, solamente el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Y cómo podemos hacer un cambio verdadero y profundo siendo el pueblo el que elija? Si tú eliges la transformación para este 2024, que es apostarle a la continuidad, entonces estarás a favor de que deben de acabar los privilegios para jueces, ministros y magistrados. Queremos jueces y ministros honestos. Queremos jueces que ganen bien, por supuesto, pero no, que se vayan, pues se pasen de lanza para que me entiendan. Eso ya es una exageración. Embolsarte casi un millón de pesos donde la impunidad en este país está, pero hasta da escalofríos la situación porque no se castiga a los delincuentes, porque no se agarra a los que deberían, porque sueltan a los que no deberían y así premiarlos con casi ya un millón de pesos. No, mi querida familia, ¿a dónde vamos? A parar. Pero lo peor de todo, esa gente que hoy está y que tiene la oportunidad de mantenerse 12 años en el poder, imagínense nada más lo que ahora está pensando. Vamos a leer a continuación y dice así, bueno, pues resulta, y lo estamos viendo aquí en pantalla, permítanme un segundo, y es que el ministro Aguilar y Pérez Dayán fueron parte de una asociación, una AC que litiga contra el gobierno del presidente Andrés Manuel, que la semana pasada se dio a conocer que querían intentar meterlo a la cárcel, pero fue a través de una asociación privada donde ellos se presentan como esta institución y ellos mismos litigan a su favor. Fíjense nada más qué delito tan grave es este. ¿Qué es lo que estaban buscando? Vamos a leer a continuación, vamos a bajarle a esta parte que es la importante. Querían fincarle responsabilidades de carácter penal luego de que el presidente el 23 de agosto retiró sin explicación, vamos a leer otra vez. Lo que querían era fincarles responsabilidades de carácter penal. Gracias por ver el video.